La ambulancia no vino. Salimos como vecinos, lo bajamos del auto junto con otros vecinos y estuvimos haciéndole respiración boca a boca y había un vecino que es médico y le hizo durante tanto ese tiempo pasajes cardíacos para ver si podía tener reacción. ¿Cómo lo trasladan al hospital? El traslado fue que un oficial llamó a una persona y lo trasladaron en una camioneta de la policía en la Ciudad Trasera y después enteramos que no había acceso y hicieron un cambio por la unidad de servicios de emergencia, no sé quién que vieron a la ambulancia, pero durante 15 minutos estuvimos acá tratando de llamar, ellos mismos llamaban y no había móvil, no había acceso. Eso es lo más grave porque todo esto, independientemente de la inseguridad que estamos viviendo, independientemente de toda esta situación, los servicios de emergencia tienen que estar disponibles para la sociedad y no existen. Entonces, no hagamos tantos discursos políticos y dediquémonos a cuidar a la población. ¿Ahora ustedes alcanzaron a ver a los sujetos cuando huían? No, no, porque no hay impacto. Y hay un vecino que ha hecho una denuncia que a las 2 y 20 aproximadamente había una moto en la calle Las Cañas con movimientos raros. ¿Cómo es su nombre, señor? Dos horas. ¿Cómo se llama? Tres y media, cuatro menos veinte.